Hola, soy María Ángeles Bonet y pertenezco al Departamento de Ingeniería Textil de la Universidad Politécnica de Valencia. En esta presentación vamos a hablar de la tasa legal de humedad aplicada a productos textiles, ya que es un concepto que requiere de cierto estudio. Bien, en el caso de la presentación la vamos a estructurar en distintas fases. Primero una introducción para justificar el porqué del estudio de la tasa legal, la definición de dicha tasa legal y pasaremos a ver cómo se pueden realizar los cálculos, ya que existen distintas fórmulas que pueden ser relativamente complejas y es muy importante tener claro el concepto porque simplemente por una deducción lógica podríamos llegar a la misma conclusión que las fórmulas complejas. Y por último pasaremos a ver las consideraciones finales. Si empezamos con la introducción veremos que el objeto de esta presentación es dar a conocer el concepto de tasa legal de humedad y la razón es porque las fibras textiles son capaces de absorber humedad y esta humedad que absorben influye tanto en el procesado de las fibras en la industria como durante la vida útil del producto condicionando propiedades de los textiles de los que va a formar parte. Si nos centramos en la introducción y vemos el concepto de fibra textil veremos que salvo contadas excepciones, por general se puede decir que los materiales textiles tienen la propiedad de retener y transferir una cantidad de agua que se encuentra en el ambiente. Siempre cuando vemos las noticias de la temperatura, siempre hay veces en las que se dice la temperatura de hoy es tanto y la humedad relativa del ambiente es de un porcentaje de humedad. Bien, pues ese porcentaje de humedad las fibras son capaces de retenerlo. Eso significa que las fibras tienen cierta higroscopicidad que va a depender de, evidentemente, la temperatura ambiente, la humedad relativa del aire, la presión barométrica, la intensidad de campos eléctricos y, por supuesto, va a depender del material, de la estructura de la fibra. Si pasamos a la definición de la tasa legal, veremos que la tasa legal de humedad corresponde a la cantidad de humedad que admite legalmente una fibra por cada 100 gramos o por cada 100 partes de materia seca. Esto significa que los valores de la tasa legal, tendríamos aquí una representación, vemos que sobre 100 gramos de materia seca yo tengo que añadirle un porcentaje de humedad. Imaginemos un ejemplo, en este caso la tasa legal de humedad que nos dirían por normativa sería tasa legal de 8, significa que por cada 100 gramos de fibra que yo tenga realmente el peso legal de esa fibra serán 108. Es decir, tengo 100 gramos de fibra seca absoluta y 8 de humedad. Este 8 es la cantidad que tengo que añadirle a la materia seca, pero realmente este 8 no está en tanto por 100, porque cuando hacemos cálculos en tanto por 100 significa la cantidad de humedad que tengo sobre 100 gramos de producto, lo cual significaría que si hacemos la conversión una tasa legal de humedad de 8 corresponde a una tasa del 7,41% de humedad. Es decir, debemos de diferenciar que la tasa legal va sobre 100 gramos de materia seca, no son los gramos de humedad que tengo en 100 gramos de producto. La tasa legal 8 nos daría que en tanto por 100 serían 7,41. Este ejemplo sería el que corresponde a la tasa legal de humedad, por ejemplo, de la fibra de algodón. Bien, en base a la estructura de la fibra podemos definir que tenemos fibras que son hidrofílicas y fibras que son hidrofóbicas. Las fibras que son hidrofílicas son fibras que absorben más cantidad de humedad, es decir, son fibras que tienen una tasa legal de humedad más elevada y las fibras hidrofóbicas son aquellas en las que la tasa legal de humedad es menor. Son fibras que no absorberían tanta humedad. Por definición y como norma general siempre tenemos distintas excepciones pero podríamos definir que las fibras hidrofílicas son las fibras naturales o todas aquellas fibras químicas que parten de un polímero natural. Siempre nos podemos encontrar fibras que parten de un polímero natural pero que puedan tener algún tipo de plastificante o que se les haya hecho algún tipo de modificación química y que sean más hidrofóbicas o viceversa. Las fibras hidrofóbicas normalmente son las fibras sintéticas aunque dependiendo de los grupos reactivos que intentemos introducir en algunos monómeros o en algún comonómero encontraríamos fibras que puedan ser más hidrofílicas pero por norma general las fibras sintéticas son más hidrofóbicas. Aquí tenemos una isoterma de absorción y de absorción y podemos ver que el ciclo de absorción y de absorción realmente no es reversible sino que tenemos un ciclo de histéresis. ¿Por qué? Porque nos encontramos en que inicialmente si yo tengo una fibra seca que la tendríamos representada aquí como este polímero o más que polímero sería una fibra en la superficie del polímero que constituye esa fibra inicialmente se van absorbiendo distintas moléculas de agua o de vapor de agua. Entonces eso significa que inicialmente empieza a crecer la absorción o la cantidad de humedad que retiene pero después por cada molécula de agua vemos que se van anclando y eso hace que llegue un punto en el que se acelera sustancialmente la absorción de agua y cuando hacemos la desorción nos encontramos con que primeramente vamos soltando el agua y después se nos acelera. ¿Vale? Por tanto tenemos la absorción y desorción de agua no es totalmente reversible sino que se comporta con un ciclo de histéresis. Si pasamos a ver cómo se realizarían los cálculos de aplicar la tasa legal de humedad a una fibra veremos que tenemos que partir siempre de lo que sería el peso seco de cualquier materia. Si tenemos una materia que se encuentra en un ambiente deberíamos introducirla en una estufa de secado eliminar toda la humedad y obtendríamos el peso seco y sobre ese peso seco añadiríamos el peso o la tasa legal de humedad. ¿Cómo se calcularía esto? Pues bueno con una simple proporción o una regla de tres tendríamos que por cada 100 gramos secos de materia o por cada 100 gramos de materia seca realmente tengo 100 más la tasa legal de humedad en gramos legales. Si yo tengo el peso seco de mi producto el peso legal correspondería a esta x que se calcularía pues bueno el peso seco absoluto 100 más la tasa legal en el caso del algodón anteriormente que hemos puesto de ejemplo hemos visto que era 8 pues sería 108 dividido por los 100 gramos secos y con ello sabríamos el peso legal que tiene nuestra materia. Si tenemos una mezcla de distintas fibras lo que tenemos que conocer es en qué porcentaje estaría la materia 1 que sería el porcentaje sería m y en qué, cuál es la tasa legal por ejemplo del algodón en este caso de un poliéster y en este caso a lo mejor de una acrílica o una lana. ¿Cómo calcularíamos el peso legal de cada una de estas? Pues bueno con la misma proporción que hemos hecho antes tendríamos cuál sería el peso legal de cada una de las fibras que hemos cogido dentro de nuestra mezcla y a la hora de calcular cuál sería el peso legal de esta muestra tendríamos que por cada 100 gramos secos tengo 100 más la tasa legal de mi muestra por cada 100 gramos legales tendría estos gramos secos que son los que yo puedo ir obteniendo aquí. Operando veríamos que tendríamos una serie de de cálculos matemáticos y al final obtendría esta tasa legal de humedad en la que realmente se quedaría como que es 100 dividido el porcentaje que tengo de la materia 1 con su tasa legal que tenemos aquí representado por t pues sería dividido por la suma de el porcentaje dividido por 100 más la tasa legal y así en función de cuántas muestras o cuántas materias tuviese en mi en mi muestra ¿vale? restándole este 1 que viene de haber simplificado este 100 que lo tengo en todos los términos de la ecuación. Inicialmente esto sería cómo se aplicaría la fórmula pero realmente si volvemos atrás vemos cómo aplicando esta proporción y conociendo cuál es el concepto de peso legal podemos llegar a la ecuación sin necesidad de tenernos que acordar de esta fórmula que tiene cierta complejidad. Bien, como consideraciones podríamos decir que la tasa legal de humedad es un concepto que debemos de controlar ya que tiene importancia comercial puesto que a la hora de facturar el producto se tiene que facturar por peso legal nunca por peso seco en el que estaríamos comprando o estaríamos vendiendo más materia de la que realmente podríamos vender porque hay una parte de agua que se puede contabilizar como peso de fibra o viceversa ¿vale? o podríamos estar vendiendo no más materia sino más agua a precio de fibra. Por tanto tiene importancia desde el punto de vista comercial, genera inestabilidad dimensional de las muestras, condiciona la difusión del agua a través de las fibras y por tanto el comportamiento de las fibras, permite que se acondicionen más rápido más lento las muestras, varía las propiedades físicas, facilita la disipación eléctrica si absorbemos mucha humedad, si no absorbe agua nos vamos a encontrar con que las prendas se ensucian con más dificultad pero es más difícil que se limpien y evidentemente se va a transferir en un peor confort si la materia no es capaz de absorber la transpiración corporal que sale por los poros de la piel. Con todo ello agradecer la atención prestada y nada, muchas gracias por su atención.